Han sido 21 meses desde que vimos este espacio donde estamos parados como un paisaje desolador, producto del sismo. Fue una imagen que todos recordamos de nuestro edificio colapsado con nueve víctimas en su interior. La postura de los vecinos del edificio 1C en el multifamiliar Tlalpan era clara. No aceptarían créditos ni redensificación para su regreso a casa. A casi dos años del sismo del 19 de septiembre, el 50% del edificio ha sido reconstruido. Todo esto ha significado un proceso de aprendizaje para evitar los errores que provocaron el colapso. Nuestro edificio que colapsó era un edificio muy largo y muy esbelto que contaba solo con una escalera al centro. Varios de nuestros vecinos fallecidos se quedaron en el trayecto a llegar a la escalera. Para nosotros como vecinos era muy importante contar con al menos dos escaleras. Y este cuerpo delgado de edificio hacía que la torsión durante el movimiento fuera un mayor riesgo y por ende colapso. Estamos parados, materializados en un producto de la lucha como vecinos, pero también como un movimiento que nació simultáneamente a partir de la desatención en otros edificios. Nosotros decidimos formar e integrarnos en Estados Unidos porque sabíamos que solos no íbamos a poder. Este edificio, en contraste con muchos otros, los de rehabilitación del multifamiliar, no pasa por el Fideicomiso Público para la Reconstrucción, sino que la Comisión para la Reconstrucción dotó de recursos al INVI, al Instituto de Vivienda, para que se reconstruyera este edificio con su gestión. Y nosotros viéramos el contacto directo con la empresa que de alguna manera estaba enlistada al INVI ya de por sí. Y pusimos la primera piedra el 19 de diciembre del año pasado, del 2018, y eso pues daba como el arranque formal a las obras. De octubre a noviembre lo que hubo fue la demolición de los cimientos, porque siempre lo dejan como al ras, porque parece que la tierra tiende a hacer un efecto de cicatrización, entonces no podía quedarse el hueco. Y entonces ahora son tres pequeños edificios, y así también está en la cimentación, están separados esos tres edificios. También para nosotros era importante empezar los departamentos desde la planta baja. Los 40 departamentos que componen el 1C medían 38 metros cuadrados, pero después de esta reconstrucción y sin salirse de la huella estructural, ahora medirán cuatro metros más, aunque el regreso a casa aún está lejano. Están trabajando el cuarto nivel del edificio, faltarían otros dos niveles, falta que revistan al edificio, que le den sus acabados, y esta parte de garantizar la habitabilidad, que estén las instalaciones eléctricas, la cocina, el baño, los clóset, eso tendría que suceder antes del 7 de enero, que es la fecha que viene en el programa de obra. Le apostamos a que el resto de la ciudadanía, de la población, no olvide, no queremos que esto quede tan incrustado como 1985, que digan, ¡ay, pobres de los que se quedaron sin casa! Sino que esto está sirviendo para abrir un camino que garantice que en un siguiente sismo, porque estamos en una ciudad sísmica, le va a dejar una ruta clara a futuros damnificados que no queremos que existan, pero que ya hoy cuentan con la garantía de que se les puede reconstruir hasta 65 metros cuadrados. Y el compromiso que hemos hecho dentro del colectivo de damnificados es que hasta que el último integrante de damnificados unidos vuelva a casa, vamos a seguir siendo esta fuerza de colectivo que soporte las demandas de cada uno, que al final es una sola regresar a casa. Gracias. 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 Gracias.